Les repito, lo más importante, quedarse en casa, estar en casa, cuidar a su familia, cuidar a sus hijos, cuidar a su esposa, cuidar a sus padres, a los tíos o las personas con las que interactúan en el día a día. Creemos, estamos absolutamente seguros de lo que se está logrando en el país, independientemente de que tenga un tema con otras empresas, es la decisión correcta. Quedarnos 30 días en casa en aras de amenguar estos contagios son muy importantes. Asumo que todos los que trabajamos en Falabella somos gente sustancialmente más consciente como para poder estar viendo temas de cuidar a la comunidad. Es súper importante agradecer a nuestros hermanos en Totus, gente que es muy comprometida, gente que nos está ayudando probablemente a alimentarnos todos los días, gente en el CD en Totus donde están recibiendo nuestros productos, a la gente de transportes, a la gente de seguridad, a la gente del call center, a la gente del banco, que también están trabajando fuertemente en poder seguir dando crédito para poder alimentarnos.